Te llevo en la mochila, bordado en mi camisa, te llevo en la sonrisa que te di. Te llevo en la libreta, que guardo en mi chaqueta, te llevo en la maleta que perdí. Como medalla colgando de mi pecho, como atalaya limando en mi silencio. Te llevo en la ensalada, en la piña colada, te llevo en la tonada de mi voz. En todo el pensamiento, en todo mi esqueleto, te llevo en lo perfecto de este amor. Como medalla colgando de mi pecho, como atalaya limando en mi silencio. Ay de mi, ay de mi. Si tu no me llevaras, yo no te importaras, un día despertaras sin ti. De verdad, real, tu eres verídica. Contigo no hay que hablar, todo es por mímica. Mucha saliva vitamínica, contigo hay química. Contigo este hombre se babea, gaguea. Mis piernas tiemblan, tambalean, se me derrite la correa. Ok, verá, tengo una idea. ¿Por qué no te peino el cuello con hielo? Enredo mi lengua con tu pelo y hacemos una fiesta de fruta con caramelo. La pena la dejamos en el pañuelo. Cualquier error pasado yo lo nivelo. Jurado de que es por mi abuelo. Vamos a hacer una película que yo la revelo. Te voy a llevarle mi guaguita humilde. A cualquier cosita rara vamos a huirle. Vamos a echarla por encima de las palmas. Vamos a irnos volando con tu falda. Y yo te llevo en los latidos de mi corazón. Que yo sin ti estoy perdida como un día sin sol. Si acaso estoy lejos de ti. Cómo vivir, cómo cantar, cómo reír. Porque te llevo en el espejo del espejo. Yo te siento en la penumbra del silencio. Como medalla colgando de mi pecho. Como atalaya limando mi silencio. hay de mi, hay de mi. Si tú no me llevarás, si yo no te importarás, un día despertarás sin ti Ay de mí, ay de mí Si tú no me llevarás, si yo no te importarás, un día despertarás sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti